Bueno, pues hablamos de cine en esta ocasión y hablamos de Tomb Raider y la nueva película que se está preparando. El productor de la película ha ofrecido nuevos detalles del argumento. Atentos porque en este caso, esta cinta que llegará en 2018 a las salas de cine estadounidenses ha dado los primeros detalles de su argumento a través del productor de la película, el señor Graham King, quien en una entrevista con Hey Guys, según él, ese reboot cinematográfico de Tomb Raider será una película de orígenes donde Lara tratará de averiguar más cosas sobre su pasado y descubrir si su padre sigue vivo o no. El argumento que recuerda en cierto modo a Rise of the Tomb Raider, el videojuego que trajo de vuelta a Lara Croft al mundo de los videojuegos una vez más y además por la puerta grande. Atentos porque en esta ocasión y según han contado textualmente, dice lo siguiente Debemos decir que estamos muy emocionados por este proyecto. Hay muy buena relación entre el director y Crystal Dynamics, ya que no dudan en consultarnos cualquier duda. Hay que recordar que esta película está basada en el reboot de Tomb Raider, por lo que hay una estrecha relación entre nosotros que estamos todavía desarrollando este juego y la producción de la película. Es lo que comentaba en esta ocasión Megan Mari. Además, el productor de este reboot de Tomb Raider, en la gran pantalla, asegura que su argumento también será muy emotivo y también confirma que tienen al mejor equipo para enfrentarse a este proyecto. Hay que recordar que la película va a contar con Roar Utho como director y con Alicia Vikander en el papel de Lara Croft, la actriz que por cierto asegura que la película va a ser impresionante y además va a pasar el famoso Test Vechder.